Vos fuiste a un show de heavy metal, ves lo que pasa en un show de heavy metal, sabés lo que pasa en un show de heavy metal? Esto es una mierda viejo, 10 años de engaño, 15 años de engaño, esto es una basura No, te vas a quedar con que los lanudos, de cuero, de estacha Rompe todo, no queda nada Claro, es una música que no está amparada por las multinacionales o por las corporativas, digamos, ¿no? Entonces, no, no, metal, metal pesado ¡Destrucción! ¡Aquí no que se muera! ¡Aquí no que se muera!